Soy un hombre de trabajo, hay mil lasañas, mil relatos que me va a hacer falta más renglón La vida me vino a ser un sabio, un sabio que en la materia, los fusiles, la defensa, mantengo el rancho bajo control Protegiendo al cártel y a la empresa, la vira duca, o treinta Ya he vivido varias guerras que ya nada me pueden contar, he dejado ya bastantes pruebas En los medios y la prensa ya fue nota principal Y si quieren más, hay pa' generar Aquí sobra la violencia si se trata de pelear Pa' mi protección, cargo personal Respeto para los señores Aquiles y René Pa' la indicación, firmese de estar Y puro César Román Y la fuerza de mi viejo Por Tijuana, pariente Salva a ser parte del viejo para los cabos El ocho uno, el veintidós y mi compa Moreno pareja Con el cincuenta a mi lado Y el ocho amigos de grado Y varias historias hay pa' contar En prensa éramos los más buscados Con la escuela de la calle La tercera ya en Las Sánchez Donde desde muy chico me crié Recuerdo al solecito afamado Por las playas de Tijuana Donde tengo mis muchachos Por el cerco, el pelucas y el chango Todo el tiempo andan bien equipados Saludo a güero y al cholo Y el gros bien pilas pa' todo Bien pendientes con largos y cortos Pa' lo que se ofrezca brincan todos Y el treinta y seis al pendiente y atento al llamado Está pa' la exportación Hay buen material Cuarenta y uno a su lado y nunca han sabido rasgar Buenos pa' la acción Saben operar Saludos para el ranchero también Mi compadre Max Por un lado el junior No me ha de faltar Pa' que no anden preguntando Por Tijuana no en labor Como el cabo treinta Se escucha mental Por un lado el junior La exportación Si me ha de faltar Si me ha de faltar Gracias por ver el video Gracias por ver el video